¿Qué es el Partido Socialista? Tenemos como un partido de raíces profundas y que siempre se ha echado el país a la espalda en momentos fáciles y en momentos difíciles. Y creo que los ciudadanos agradecerán que los políticos, los partidos políticos se pongan de acuerdo y eviten volver a convocarles por tercera vez a las urnas. ¿Los defensores del no están evitando decirse a catalán o no la decisión del Comité Federal? ¿Hay riesgo de que se rompa el partido? Bueno, mire, en una asamblea democrática en la que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar, de expresar su opinión y también de votar, es decir, en una asamblea democrática se tienen derechos, hablar, votar y se tienen obligaciones, que es acatar la decisión que tome la mayoría. Sea esta la mayoría que sea, eso no es opinable, eso es de primero de democracia.